Aquí veis un regalito en el kilómetro cincuenta y ocho. Para que no te queden aquí fuerzas, eh, chicos. Piedrecitas de baralla. Llévate un recuerdo para tu casa. Tu culo te lo agradecerá. ¡La senda de José! ¡Madre mía, José! Nos vamos a acordar de ti, seguro. Vamos a ver qué nos depara José. A ver... Un subidón. Pobre mía. Arristo. No hay niña. Chacau. No hay niña. No hay niña, niña. No hay... No hay niña. No hay niña. No hay niña niña. Aquí como voy has doblado Joder ¿Te acuerdas? Un poquito, si Eiffel Si Si Estas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! ¡Ay! Ay, ay! 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 Ay, ay!